Peñarol, 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 siete letras un hombre formó Peñarol, 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 siete letras que el alma guardó Dulce recuerdo que jamás olvido, un hombre querido Y a mi corazón traen latidos, flores que palpitan Cuando el pueblo grita, ¡Viva Peñarol! Peñarol, 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 siete letras un hombre formó Peñarol, 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 que mi mano de niño escribió Dulce recuerdo que jamás olvido, un hombre querido Y a mi corazón traen latidos, flores que palpitan Cuando el pueblo grita, ¡Viva Peñarol! Peñarol, 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 siete letras un hombre formó Peñarol, 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 siete letras que el alma guardó Dulce recuerdo que jamás olvido, un hombre querido Y a mi corazón traen latidos, flores que palpitan Cuando el pueblo grita, ¡Viva Peñarol! Peñarol, 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 siete letras un hombre formó Peñarol, 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 que mi mano de niño escribió Dulce recuerdo que jamás olvido, un hombre querido Y a mi corazón traen latidos, flores que palpitan Cuando el pueblo grita, ¡Viva Peñarol!